Gracias María Fernanda, estimados amigos, doctor Sánchez, debo darle gracias especiales a usted porque me ha concedido dos honores. Primero, el de escribir el prólogo de su libro, de su último libro, y segundo, el de estar presente acá y poder dirigir mis palabras, modestas palabras a quienes me están oyendo acá presentes y quienes me van a oír a través de la sonda. Su obra, doctor Sánchez, se la va a agradecer América. Este es nuestro primer libro y ni va a ser el último. Y sepa que como ustedes estamos muchos, que lo vamos a ayudar y que vamos a colaborar, porque entendemos la necesidad, primero, de rescatar a algunos países de América del desastre que están sumidos, y segundo, de evitar que otros vuelvan a incurrir en el mismo error. El castrochavismo quizá es la forma más perversa del comunismo, comparable solamente a Pol Pot en Cambodia, y quizá a los Kim en Corea del Norte. Es destruir un país que estaba cerca del desarrollo, o en vías de desarrollo, o deseando llegar al desarrollo, y llevarlo a su primitivismo más absoluto. Eso es la Cuba de hoy. La Cuba de Batista era mejor. Lo digo sin gambajes. Y podría citar varias cifras interesantes para demostrarlo. La Cuba de hoy es el país, junto con Venezuela y Haití, de los más atrasados de América. Venezuela, el caso más triste. Un país que estaba ya en caminos seguros hacia el desarrollo, que lucía como la democracia más sólida de América Latina. Teníamos ya desde el año 58 hasta el año 98, con una sucesión de presidentes civiles, democráticos, electos por el pueblo venezolano, donde se practicaba y se respetaba la alternabilidad, no solo en la persona del electo, sino del partido que lo había presentado. En Venezuela, por primera vez, por primera vez en la historia, un presidente elegido por el pueblo sustituía a otro presidente elegido por el pueblo. Y por primera vez, el año siguiente, un presidente elegido por el pueblo del partido de oposición llegaba a la presidencia y se hacía aquel tránsito como la cosa más normal. Y luego se hizo casi costumbre en Venezuela, que se alternaban gobiernos y oposición. Me cuesta mucho decirlo, pero me da tristeza. Yo viví en carne propia lo que era ser representante de Venezuela, observador, asesor en un evento electoral de otro país de América Latina. Éramos una referencia, éramos realmente un ejemplo a seguir y a donde hemos llegado. Yo soy testigo, perdónenme la inmovestia, Beatriz, yo fui compañero de la Cámara de Diputados con tu papá. Yo nací en épocas de la más terrible dictadura de Venezuela del siglo XX, que fue la de Juan Vicente Gómez. En mi infancia yo recuerdo cómo Venezuela era un país miserable, adalfabeta, lleno de endemias. Y cómo fue luego gracias a políticas de Estado, que comenzaron con dos presidentes militares demócratas, que fueron López Contreras y Medina, políticas de Estado que se mantuvieron hasta el fin del siglo y que se fueron ampliando y que se mantuvieron inclusive en buena parte, en buena porción durante la segunda dictadura del siglo, la de Pérez Jiménez. Venezuela iba al desarrollo con sus problemas, con sus problemas, con sus angustias, habiendo superado golpes de Estado que se le dieron quizá a uno de los hombres más demócratas. Que ha conocido Venezuela, que fue el presidente Pérez, con cuya amistad me honró, me honré. Y bueno, y caímos en manos, en manos de lo que tenemos. Es mejor no describirlo, porque no hay suficientes palabras en el diccionario. Venezuela, yo he visto, así como yo viví, la transformación de Venezuela de aquel país rural, pobre, enfermo, ignorante, de mi año de nacimiento, yo fui creciendo con el país y desarrollándome con el país y pude ver el país que fue Venezuela para finales del siglo XX. Yo viví y disfruté y participé en esa transformación. Y ahora he visto como en 20 años se ha destrozado la obra de más de 40 años, de más de 40 años de construcción y de transformación del pueblo venezolano. Somos peores, más pobres posiblemente que Haití. Estamos al nivel de Cuba. Somos los pueblos más primitivos de América, más hambreados. Y con un éxodo como nunca antes hubiéramos podido sospechar. Yo estoy orgulloso de pertenecer a este instituto. Hago lo posible, hago lo posible, lo que está a mi alcance, por contribuir al derrocamiento de este régimen que no tengo, no quiero, no quiero calificar. Porque si yo nací durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, yo no me quiero morir en la dictadura del castrocomunismo, castrochavismo venezolano. Y estoy seguro que no va a ser así. Por eso contribuyo, por eso lucho, y por eso, amigo, ayudo a mis amigos que tienen también esa obsesión por la libertad y por la democracia en todo el continente americano. Muchas gracias de nuevo, doctor Sánchez, y siga contando conmigo.